Muy atento, después no entendemos absolutamente nada. ¿Cómo que nada? No, él le explica perfecto a nosotros. Oh, qué horrible. Yo dije que nosotros no le explaman. Años dejando acá. Yo necesitaría un galino en la mesita de luz mía, ¿o no? ¡Oh, galino! ¡Sálvame esta! Digo, ¿a cuánto del canal nos salva a diario? Con los piques. ¿Cómo andas, Augusto? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, vamos a intentar seguir explicando. A ver si Coco nos explica. A ver si Coco... Hoy va a estar difícil porque es un tema complicado, pero bueno. Exactamente. De hoy vamos a estar hablando de la inteligencia artificial, un tema que venimos conversando mucho este año, sobre todo porque está así en pleno auge. Pero vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada a la creación musical. ¿Cómo es esto? Y es uno de los terrenos en los cuales estamos empezando a observar que el fenómeno se está tornando interesante y peligroso. Peligroso, bueno, sobre todo por el tema de que si se crea música de forma artificial, eso tiene un montón, obviamente, de consecuencias para la gente. Va a ser entretenimiento, ahora vamos a ver algunos ejemplos para entender de qué estamos hablando. Pero para la creación musical puede ser un cambio para la industria muy grande. Hoy hablábamos cuando planteábamos el tema que íbamos a estar tratando hoy. Por ejemplo, ¿quién cobra el derecho de autor? Sí, claro. Y todo ese tipo de cosas que están en el aire hoy. Mucho de lo que vive el músico. Totalmente. Y cómo las plataformas de creación de contenido van a tener que tomar decisiones sobre, bueno, si este contenido creado artificialmente puede estar o no, o bajo qué condiciones, ¿no? Realmente es un tema que está impactando mucho y que está generando todo un cambio en la música. Y bueno, y obviamente también a nivel de entretenimiento y sobre todo consumo de contenido, en las últimas semanas hemos visto muchos videos virales en redes sociales como, bueno, uno de los que ahora vamos a estar escuchando. ¿Qué es esto? Entonces ahí tenemos una canción de Oasis muy conocida, pero aparece John Lennon interpretándola. Capaz que alguno ya enseguida lo escuchó, otros capaz que no. Entonces, obviamente John Lennon ya hace muchos años que murió. O sea, se agarran personas que de repente ya no están o algún caso que están. Hoy hablábamos del caso de Messi cantando el Dugui. Exacto. Y se hace esta mezcla de cosas. Esta mezcla. Entonces, en algunos casos parecería como una imitación bien hecha, pero cuando este tipo de inteligencia artificial se perfecciona y se utiliza muy bien, realmente terminamos con ejemplos en los cuales cualquiera podría decir cómo puede pasar que un artista, en este caso el ejemplo es muy concreto, porque además es un artista que ya no está, pero después pasa con artistas que están vigentes y que se mezclan la canción de uno con la interpretación de otro. Y eso genera mucha confusión porque mucha gente piensa que, ah, bueno, capaz que hay un cover que es real, que un artista hizo el cover de otro. Bueno, no, no es real y se hace a través de, bueno, un sistema. Yo les voy a contar un poco las generalidades y, bueno, a ver qué se puede hacer y qué no, o qué está a la mano y qué no, porque capaz ustedes dirán, está, pero esto lo hace gente profesional que tiene conocimiento sobre estudios de música, y sobre mezcla. No, no necesariamente ya hay herramientas que están disponibles y que uno, de repente, siguiendo un tutorial y algunos pasos, puede armarse su propio mix de un cantante que esté interpretando una canción que sea de otro y hacerlo de forma artificial. Y esto, bueno, a través de la inteligencia artificial generativa y con un modelo que es, obviamente, el Machine Learning, que quiere decir, digamos, el conocimiento autónomo o el aprendizaje autónomo, lo que va a hacer es tomar dos cosas. Por un lado, lo que precisamos es ver qué es lo que queremos interpretar. O sea, la canción, en este caso, era la canción de Oasis, Wonderwall, ¿no? Bueno, necesitamos tener la canción solamente con la parte vocal, o sea, sin la pista. Entonces, ahí, básicamente, si tenés la canción cantada a capela por voz o por otro, o si lo separás, hay unas webs muy sencillas, uno busca separar voz de música y en Google te aparecen... Y ahí ya tenés la información. Ya tenés la información y lo haces muy rápido. Separás la voz de la música y, bueno, ahí lo que tenés que hacer es distribuirte a un sistema, que hay, obviamente, bastantes opciones, pero uno de los que está más popularizado y es lo que termina siendo contenido viral, tiene que ver con Google Collab. Google Collab es un proyecto de Google, justamente, que lo que hace es tener en un sistema una, digamos, una plataforma abierta en la cual los desarrolladores pueden programar un sistema que te permita meter ese audio y cruzarlo con la canción a la que querés transformar, la canción que querés transformar. Entonces, lo que sucede ahí es, por un lado, meto la música que yo quiero que se transforme en otro artista o mi propia creación y lo cruzás con un modelo. ¿Y qué es el modelo? Bueno, el modelo es otra cosa que se crea. Eso sí, probablemente lo van a tener que descargar. Ahí vamos a contarles un poco cómo se hace. Pero los modelos, básicamente, lo que hacen es generar esa voz artificial. Ahora estamos escuchando, por ejemplo, Freddie Mercury cantando Michael Saxon. Exacto, o sea, que también es como uno de los... Es tremendo. Escúchame un poquito. Ahora vamos a escuchar un poquito. Tremendo, tremendo cómo se logra. Además que estos cantantes tienen una cantidad de registros de sus canciones y de su voz que se queda perfecto. Sí, sí, total. Estos fueron contemporáneos y quizás uno podría decir, ah, porque capaz que en algún momento lo grabaron. No, no, esto fue creado totalmente artificialmente. Y, como decíamos, ¿cómo se logra que este caso de la voz de Freddie Mercury se meta en la música y en la vocalización de una canción de Michael Saxon? Bueno, estos modelos lo que hacen es extraer una cantidad grande de audios que se estructuran. Esto sí, evidentemente, hay que tener un poquito más de conocimiento técnico para hacerlo. Y una vez que vos lográs estructurar esos audios y generar ese modelo, lo que va a pasar es que la inteligencia lo que va a hacer es, como decíamos, confrontar la música, o mejor dicho, la voz, lo cantado a capela que vos le integres y ese modelo que ya está generado que va a aprender sobre todas esas pequeñas piezas de voces que se tengan sobre el artista. Entonces, ahí tenés, básicamente, la unión de dos partes que necesitan confrontar. Y esa confrontación lleva un rato, o sea, cuando vos lo que haces es activar ese modelo que yo decía dentro de Google Collab, lo que va a estar es un rato procesándolo y, básicamente, lo que va a lograr es que va a mezclar la voz que vos tenés ya modelada, que es la voz de Freddie Mercury a través, como decíamos, de pequeños fragmentos de voces de la persona o cantando o hablando, modulando. Básicamente, aprende cómo esa persona se expresa y qué tonalidades o qué tipo de tono de voz, qué velocidad, qué dicción, todo eso. Cuanto más tengas, mejor. Cuanto más perfecto se hace modelado, es mejor. Y eso que vos le agregás es lo que después lo que va a hacer es, justamente, una vez que ya aprendió qué necesita de esa canción que vos le integrás y cómo el modelo funciona con esa canción, termina derivando en esto. Que realmente uno la escucha y piensa realmente que fue grabada en un estudio y que fue la persona real que la grabó. Con mucha veracidad. Con lo bueno y lo malo de esto, ¿no? Una verosimilitud impresionante. Lo hemos hablado ya. Pueden agarrar tu voz y hacerte decir cosas que vos no dijiste. Sí, eso es uno de los grandes riesgos que esto genera. Obviamente que, en estos casos, estamos hablando de la parte más musical, pero, obvio, esto se lleva, obviamente, hay muchos doblajes de discursos, hay muchos, obviamente, manipulaciones a nivel de video, pero esto que es solamente audio y que realmente tiene menos pasos. Este es Messi, ¿no? Ahí está. O sea, uno escucha... Este es el sitio muy viral porque, bueno, obviamente, es Messi y Luqui que está también en todo en redes. Y, bueno, mucha gente lo que hace, justamente, es ir a buscar esos modelos. Y ahora les voy a contar un poco la otra parte que tiene que ver con lo colaborativo de todo esto. Porque ustedes dirán, chino básico, me estás contando que se mezclan las voces de unos con otros y los modelos. Bueno, en los hechos, uno puede ir a esta plataforma de Google Collab, que lo único que hay que hacer es ir siguiendo paso a paso y te explica qué tenés que hacer. O sea, tenés que dar cinco clics. Y en los modelos los vas a buscar, por ejemplo, a comunidades como las de Discord. Discord es una red social para comunicación que usan mucho los jóvenes, que está muy vinculada al tema del gaming. Ya hemos hablado, incluso tuvimos una columna hablando de Discord, pero, básicamente, ahí está lleno de comunidades de desarrolladores que lo que hacen es perfeccionar sus modelos y los ponen, digamos, al servicio de la gente. O sea, vos decís, yo quiero mezclar Messi con Luqui. Bueno, necesito tener el modelo de Messi para que, justamente, sea Messi el que interprete el tema de Luqui. Bueno, lo que hacemos es ir a esos grupos de Discord. Uno también lo puede googlear fácilmente, encuentra un montón. ¿Es pago o es accesible? No, es totalmente gratis y colaborativo, es accesible. Uno lo que hace, simplemente, es meterse ahí, en esa plataforma, a través de la web o de la aplicación, como ustedes quieran. Y lo que va a lograr es conseguir, justamente, lo que les decía. Ese modelo, que es el nombre que lleva a esa estructuración de audios de la persona, que queremos, obviamente, imitar o generar a través de la inteligencia artificial. Y, básicamente, lo que hacemos es descargar el link que nos dan para cada modelo y se integra eso en un momento de los pasos que uno da en esa aplicación, por decirlo de una manera de Google. Lo que hace es decir, bueno, ahora ahí tenés que pegar ese modelo. Lo pegás, es un link, como cualquiera de los links que nosotros hoy por hoy podemos estar utilizando, manejando, compartiendo. Y, básicamente, después le das un click y eso, después de un ratito, lo procesa, lo aprende y la inteligencia artificial te devuelve un archivo de audio, que es esa canción que estamos escuchando, los ejemplos. Cata está siguiendo muy atenta de la columna que tiene una pregunta. Una pregunta. ¿Qué pasa si un artista, o en este caso que estamos ahí hablando de Messi, Messi no quiere que le hagan una canción con Duque? O si es un artista que no quiere vincularse a determinado género o a determinado otro artista. ¿Qué pasa ahí? Bueno, eso está pasando, de hecho. No sabemos exactamente si los ejemplos que vimos puede haber sucedido. Pero ahí lo que hicimos es las plataformas, ¿no? O sea, evidentemente, depende de dónde esté subido, hay plataformas que protegen mucho más los derechos de autor que otras. En TikTok, por ejemplo, va a ser un poco más complicado. Seguramente lo que vaya, el artista lo que va a tener que hacer es, obviamente, poner una protección muy fuerte. O sea, esto tiene que ver con contratar un servicio especializado que se contacta con la plataforma y que de alguna manera regula qué presencia puede tener esa obra, ¿no?, musical. En el caso de YouTube es mucho más claro que se puede controlar mucho mejor o mucho más fácil. Pero claro, Messi no es artista. Messi es una personalidad, obviamente, del porte. Claro, pero ponele que no quiera que lo vinculen con... Digo Duque porque es el ejemplo, ¿no? Pero que sea un tema de imagen, ni siquiera de cobro de derecho. Lo que pasa es que no hay mucho, ¿no?, como para poder frenarlo, me parece. No, hay que ir plataforma a plataforma, haciendo, obviamente, en cada caso, viendo cómo son las reglas de juego y impugnando, en ese caso, esa creación. Hay mucho tema de copyright. Es algo que es medio imparable, ¿no? Es como una ola imposible. Y una vez que se vuelve viral, eso, aparte, vive a través de los grupos de WhatsApp, a través de otras plataformas que usan el mismo formato. Es realmente muy difícil controlar cuando algo es viral, ya lo hemos conversado muchas veces. La viralidad de los contenidos también es un poco, bueno, un arma que muchas veces se utiliza por parte de los creadores para tratar de impulsar ciertos cambios. Y muchas veces los artistas lo que terminan haciendo es darse cuenta que eso también es parte de la promoción. O sea, obviamente, siempre y cuando el contenido se acorde y que no sea un contenido danino, que vayan contra de nadie, ni que pueda generar un engaño que afecte a nadie, ¿no? Pero si es un contenido que, básicamente, es la misma canción replicada exactamente igual, o con, obviamente, la impronta de otra persona, ahí, en principio, no debería haber un gran riesgo, ¿no? O sea, más allá de que uno, obviamente, después quiera y tenga todo el derecho del mundo a querer hacer, digamos, valer sus derechos de autor, que esa es la otra discusión. Pero después, cuando ya no es solamente un tema de derecho de autor, sino que es un tema de afectación de la imagen, como decía Cata, porque te puedan meter un contenido falso o te puedan intentar, a través de ese tipo de creación de música, afectarte... Una cosa es la música. Bueno, igual, pero, no sé, un discurso político, una declaración, no sé, de relación internacional, por ejemplo... No, es que entramos en un terreno de la desinformación y de las fake news, y, obviamente, ahí sí que, evidentemente, hay acciones, obviamente, legales que también se pueden tomar. En esto también se pueden tomar acciones legales, por supuesto. Pero, bueno, uno pretendería o pensaría que lo primero es el control dentro de las plataformas, las herramientas que ya existen. Y, obviamente, cuanto más grande es el creador o más grande es la celebridad, más equipo tiene atrás que está pendiente y apoyando en ese tipo de cosas, sabiendo qué hacer y qué no. Hoy por hoy, censurar ese tipo de arte o de contenido o de creación va un poco en contra de la corriente. Y, de hecho, muchos artistas promueven que la gente genere este tipo de cosas, que haga sus propias creaciones con inteligencia artificial o, directamente, que se divierta haciéndolo. Hay un montón de plataformas que están disponibles y que son gratuitas que también hacen cosas un poco más pequeñas, menos importantes que estas que comenzamos hoy y que son también un poco el acercamiento que mucha gente tiene a, por ejemplo, Google LM, que se llama, que es una plataforma también de creación de música artificial. Uno puede darle un texto y decirle quiero una canción que tenga un ritmo trap, pero que en un momento hable sobre tal cosa y, bueno, y lo compone, ¿no? O sea, realmente estamos en un momento donde los límites de la creatividad o de la creación a través de herramientas están siendo empujados a lugares donde no sabemos a dónde va a llegar. Obviamente lo vamos a estar viendo y conversando y, bueno, si ustedes después en redes ven este tipo de canciones, ¿no? De Freddie Mercury con Michael Jackson o de John Lennon con Oasis, bueno, sepan que ahí atrás está todo este proceso y que para muchos ejemplos se puede hacer en muy pocos pasos, siguiendo esto que les comentaba y que no es algo tan complejo, sino que en realidad hay un montón de herramientas que están disponibles y lo colaborativo que tiene todo esto es lo que hace que el fenómeno sea viral y que la gente lo tome tanto. Súper interesante, Gus. Como siempre, un placer. Un placer es mío. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.